¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? He removido cielo y tierra y montes y piel Y llegas hoy, tan de repente Irás en ti yo toda mi vida con tu querer La mensaje, la mensaje Yo vi tú me buscaba, señorita Más en mi vida, no ya ni quiero Mucho es un quien charla, señorita Más en mi vida, ya ni nada Era te cerca de mí Mucho dao ve tú que ero Chandina, señorita Jamás podré interpretar el sentido de la palabra que me dedica El calor, el calor, el calor ¿Cómo es eso? ¡Como, Benito! ¡Séharita! ¡Mira, honi! ¡Mira, honi! ¡Gracias, amaba, que la suda es, seharita! ¡Sidáhat, que, muhapad, que, ¡Sari, miña, miro, que suda es, seharita! ¡Muchas no miras, no miras, ¡Gracias! ¡Gracias!